Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República, les habla Yaniseth Rivero. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. La defensora de derechos humanos de Santa Clara, Damaris Moya Portieles, denuncia desde esa ciudad la amenaza de violación sexual contra su hija de cinco años que el oficial de la seguridad del estado, Eric Francis Aquino Yera, junto a otros represores, le hiciera durante su detención el 2 de mayo de 2012. La detención de Damaris se produjo por participar en la vigilia de la coalición central opositora pidiendo libertad sin destierro para los presos políticos cubanos. Eric Francis Aquino Yera, oficial de la seguridad del estado, ha realizado otras amenazas de violación sexual contra hijos de mujeres defensoras de derechos humanos en el centro de Cuba. Moya Portieles dijo que haría la denuncia ante la Fiscalía Provincial y Nacional. Miembros del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks y otros activistas de la resistencia en Grúa Nueva, Ciego de Ávila, se encuentran realizando un plantón que exige la libertad de las damas de blanco encarceladas, Niurca Luque Álvarez y Sonia Garro Alfonso. Además, la libertad del miembro de la resistencia, Jorge Vázquez Chaviano. El plantón se realiza en la vivienda de Santa González Pedroso, en esa localidad, y los activistas además están realizando un ayuno exigiendo dichas demandas. Miembros del Partido Pro Derechos Humanos, afiliado a la Fundación Andrés Zajaros, y del Frente Nacional de Resistencia Cívica y Desobediencia Civil, Orlando Zapata Tamayo, realizaron la vigilia por la libertad sin destierro de los presos políticos cubanos este miércoles 2 de mayo de 2012 en la ciudad de La Habana. Durante la vigilia, el ciudadano Alejandro Cruz González fue detenido por manifestarse públicamente a favor de los miembros de la resistencia y su actividad. Alejandro fue golpeado, detenido en la unidad de Santiago de Las Vegas y excarcelado en horas de la mañana de este 3 de mayo de 2012. Cruz González contó a la líder opositora Sara Marta Fonseca Quevedo que los policías le tapaban la boca con un paño para impedir que se escucharan sus gritos de abajo Fidel. Hasta aquí las informaciones. Les habló Yaniseth Rivero.